Se trata del nacional haitiano Arsene Ceneus, quien fue llamado por el coronel para que fuera a su casa a realizarle un préstamo de 16 mil pesos. Según relatan, Ceneus se negó a prestarle la suma de dinero por lo que fue agredido. Hacerle un llamado al jefe de la policía, al procurador general de la república y a todos los organismos de derechos humanos de la república dominicana, para que este caso no quede impune, para que no se vuelva a repetir. De acuerdo a un familiar, el coronel y los alistados habían trasladado al afectado a un cañaveral en el kilómetro 9 de la charles de Gol, para depositar el cuerpo de la víctima que pensaban que estaba muerto. A las 8 de la noche uno dice, vamos a matarlo con una pitola, el otro dice que no, no se puede matar con la pitola. Si lo mata con la pitola, si encuentra el muerto, va a saber la pitola de quien lo mató, vamos a darle con el manchete mejor. Ellos empiezan a darle con el manchete, después ellos ven que está muerto, entonces lo subieron a una guagua, entonces se fue a botarlo. Arsene Ceneus fue llevado este viernes desde la jefatura de la policía hacia un centro médico. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas.